¡Vamos arriba mi gente! Que ya vienen las votaciones este 4 de julio Con Alfredo Gándara, Costa Rica pa' delante Mi gente Tierra donde yo he nacido Y eso me hace sentir Un orgullo profundo Cumpliré Vayamos por el empleo Quien estará la familia Seguridad y cultura Vinieron todos Porque vamos a votar Por el PRI que son ustedes Yo lo invitaré a votar Vinieron todos Porque vamos a votar Por el PRI que son ustedes Yo lo invitaré a votar Conmigo si no van a ganar Yo lo invitaré a votar Hay por el PRI Para presidente Hay que voten mi gente Para presidente Este 4 de julio los espero pa' votar Para presidente Las colonias populares donde están Para presidente Para presidente El querido magisterio nos apoyará Para presidente Mujeres Mujeres, seccionales, taxistas, obreros, comerciantes y empresarios A toda mi gente bonita de Costa Rica ¿Por quién vamos a votar este 4 de julio? Por el PRI que se va a votar Por el PRI que se va a votar Por el PRI que se va a votar Para presidente Por el PRI que se va a votar Por el PRIningar Para que pide en el marcado, para que pide en el marcado, para que pide en el marcado.